En caso de lluvias, huaicos y desbordes, presta mucha atención a estas recomendaciones. Aléjate con tu familia de los cauces y laderas de los ríos, por posibles desbordes o inundaciones. Repara los techos donde existan goteras o humedecimientos. Si tu casa se encuentra cerca de un cauce, protege el perímetro con sapos de tierra o arena. No trates de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. Aléjate de puces eléctricos caídos o alambres rotos en la vía. No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. Evacúa rápidamente hacia las zonas seguras preestablecidas. Coordina con instancias locales el reforzamiento de muros y para las puertas de acceso a tu casa. No olvides mantener una distancia mínima entre las personas y usar tu mascarilla en la vía pública. Retira del exterior aquellos objetos que puedan ser arrasados por el agua. Protege a tu familia practicando la cultura de prevención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!